Crear la intriga de qué habrá pasado. ¿Por qué lo digo? Porque este habría sido, según el relato anterior, el vehículo desencadenante de lo que ya hemos contado. Pero acá, justamente, vemos el vehículo, es una Jeep V8, está la chapa y se ve la luneta rota, porque a las 8 de la mañana, la persona dueña de este vehículo, o al menos que manifiesta ser la persona que conducía este vehículo, tuvo un inconveniente mecánico. Alrededor de las 8 de la mañana lo dejó acá en este sector y después, con tantas horas, fue víctima de robo. Y habrían sustraído una billetera, una campera, los documentos del vehículo, los datos que hemos recabado hasta ahora. El tema es que, según la policía, que nos proveen información, lo poco que nos pueden decir, porque precisamente recién apareció este señor acá, han podido hablar con él. ¿Desde las 8 de la mañana que después la policía aparece? Seguí a traer una grúa para poder sacarlo. Porque si este sea el desencadenante de los choques que están más atrás, y no es un problema resuelto, porque el vehículo todavía está acá, no tiene baliza de ninguna clase, se viene la noche y no se... Y mirá, se habilitó el tránsito, nosotros estamos en el lateral, y pasan los vehículos a velocidades de fumaración, que sabemos que ninguno anda menos de 80, porque no se puede. ¡Gracias!